Esto es para que sepas lo mucho que te amo Un día rápido Cada mañana al despertar Mi corazón te extraña tanto más y más Eres mi ángel, me haces feliz Mi sueño hermoso, te quiero solo, solo a ti Tú eres la niña que llena mi vida Quiero estar yo, siempre ser yo tu presente Quiero ser el dueño de todos tus sueños Cuanto te deseo Si eres algo hermoso me pones nervioso Cuando yo te abrazo en ese momento Eres mi motivo, mi sueño prohibido Mi amor eres tú Y eres tú Y eres tú Aquí yo solo yo puedo querer Y eres tú Mi alma que me la misma plan de placer Y eres tú Mi niña me haces enloquecer Y llegó para ti Cumbia Latino Yo te extraño tanto a cada segundo Y me siento más y más Y me siento más y más Y me siento más y más Eres mi ángel, me haces feliz Mi sueño hermoso Mi sueño hermoso, te quiero solo, solo a ti Tú eres la niña que llena mi vida Quiero estar yo, siempre ser yo tu presente Quiero ser el dueño de todos tus sueños Cuanto te deseo Eres algo hermoso, me pones nervioso Cuando yo te abrazo en ese momento Eres mi motivo, mi sueño prohibido Mi amor eres tú Y eres tú Quien con sus manos acaricia en la piel Y eres tú Aquello solo yo puedo querer Y eres tú Mi alma que me la misma plan de placer Y eres tú Mi niña me haces enloquecer Un día latino Y eres tú Gracias.